bueno gente muy feliz de anunciarles que apareció mi moto así es recuperé la dominar 400 y en este vídeo te voy a mostrar todo lo que tienes que hacer si te roban una moto y cómo hice para recuperarla y también como lo prometido es deuda les voy a contar con lujo de detalles cómo recuperé la insta 360 la cámara que grabó esas increíbles tomas del momento del robo en la parte 1 al principio nosotros realmente creíamos que la cámara se la habían llevado los chorros que era imposible de recuperar pero no fue así ni bien se sube el chorro a mi moto en el vídeo del robo se ve que quiere arrancar la cámara pero no puede lo único que hace es estirar el palo selfie pero se ve que metros después cuando se lleva mi moto por la panamericana logra lo que quería la termina arrancando y la tira en la banquina y ahí es obvio alguien la encontró se comunicó con mi novia una suscriptora avisándonos que un conocido del padre motociclista había encontrado una insta 360 tirada en la banquina de la panamericana y nos pasa foto era obvio que era la nuestra por supuesto que era la nuestra ya en foto se veía que la cámara había sufrido unos golpes en la caída sobre todo en los lentes 360 que los que más sobresale y encima justo en ambos lo cual ya desde el vamos es una cámara que si filma se va a ver todo vidrio roto ya había que repararla igual que el día que se la llevó no iba a estar bueno aparentemente tenía esos daños perfecto hasta ahí una alegría inmensa imaginen esto pasó una semana y media después del robo que nosotros leímos este mensaje avisándonos que alguien había encontrado la cámara ese día ese mismo día fue encima así que muy muy contentos y agradecidos con esta chica nos da el teléfono de su padre que también era motociclista y al contactarlo le pedimos el teléfono de la persona que tenía nuestra cámara para arreglar un punto encuentro para que no las devuelva pero él se ofreció de hacer intermediario entre esta persona y nosotros ya que por motivos extraños y muy poco probables esta persona era difícil de contactar todo pintaba fácil y bien pero no lo fue así la cosa no iba a ser fácil se puso todo para atrás cuando le dijimos de poner un punto de encuentro a esta persona dijo que nos iba a dar sólo la memoria sd con el vídeo del robo que él ya había visto pero que su conocido el que tenía la cámara no nos iba a entregar nuestra insta 360 porque ahora se la quería quedar hola qué tal cómo está buen día hablé con el flaco este me dice no miraba la cámara me la quedo que esto que el otro primero principal la cámara me dijo está toda rasada de los dos lados se fijó los vídeos que tiene la cámara y en la cámara está registrado el robo me dice que la memoria no tiene problema me dicen para que la quiero pero me dice la cámara el loco se la quiere quedar aunque sea toda rasada se la quiere quedar yo me encuentro con él me da la memoria yo la memoria te la paso no se nos juntamos en la siel de tecnópolis el loco más a mi alcance que pude hacer me dice mira la cámara me la quiero quedar está toda rayada la memoria te la doy para que la quiero después de cualquier cosa avísame yo tengo el vídeo que me mandó el loco este hace un rato cuando vos te roban la moto lo loco en un tornado rojo y blanco inclusive se ve bien cuando los flacos vienen de contramano hacen la coleadita y se bajan de atrás y chau y fueran ustedes a pesar de que no quería darnos la cámara logramos hacer un encuentro para que aunque sea nos dé la sd y ahí hacerlo entender en persona me encuentro con él ningún problema me da la sd con el vídeo del robo pero obviamente le hice entender que necesitaba mi cámara que su conocido no se podía quedar con algo que es de mi propiedad no me podía robar bueno llegué a casa pongo la memoria me sorprendo que estaba el vídeo en serio o sea que lo entregaron como corresponde y el resto bueno ya lo vieron en la primera parte de este vídeo pero hoy editando esta segunda parte levanté un archivo de la 360 que no se vio antes miren esto este es el vídeo original acá ven que la cámara grabó desde el momento que la colocó en la kawasaki hasta los 30 minutos justos que es cuando el chorro se sube arriba de la moto no hay más vídeo graba 30 minutos y hace un backup que tarda unos segundos en guardar hacer como una salvada de emergencia de todos los filmados estos 30 minutos para que no se pierda el archivo este proceso de guardado calculo que le llevará un minuto no se sabe porque tiene que guardar lo que son dos lentes esta cámara graba dos archivos a la vez uno por cada lente 360 y acá viene lo nuevo miren esto cuando me dan la memoria ese mismo día yo bajo los archivos a la computadora y me genera cinco archivos entonces cuando los cargo en el programa me carga los cinco archivos entonces veo acá que se generan los 30 minutos de vídeo del de la kawasaki que inician la estación de servicio y termina cuando el chorro se lo lleva y eso creí que era todo pero justo hoy haciendo esta segunda parte cambié los lentes volví a poner esta sd en la cámara que está conectada ahora mismo en la computadora si voy a la cámara me voy a encontrar que hay un archivo más o sea que la cámara conectada con usb a la computadora detecta un archivo más y ese archivo más es el que faltaba para que se una el rompecabezas entre los dos lentes que ya mostré anteriormente como ven se bajó un archivo 360 de los dos que tienen que ser originales que son este oscuro entonces no se puede levantar el archivo pero si tienes los dos si se pueden levantar el archivo a qué me refiero con todo esto que la cámara después de esos 30 minutos siguió grabando y si yo cargo los dos archivos juntos los levanta y ahora tenemos un nuevo archivo que antes no había visto y que creí que jamás se había grabado que es el momento cuando los chorros tiraron la cámara lamentablemente les tengo que avisar que no se vio porque justo en ese momento hizo el backup que les conté la cámara deja de filmar unos segundos serán un minuto y vuelve a grabar automáticamente lo que alcance la memoria que fueron justo los 18 minutos restantes que faltaban en la memoria o sea la de 32 gigas en 360 máxima resolución filma alrededor de 40 minutos entonces la sorpresa que tuve hoy mirando esto que encima se ve que arrancaron hasta el palo selfie ahí está el palo selfie se ve apenas porque bueno está un lente apoyado el otro está un poquito rayado acabo de tomar referencia de este puente para preguntarme dónde está hasta dónde fueron dónde fue que la tiraron y me vine al maps acá donde está este coche es donde nos roban a los tres acá es donde yo llamo a la policía y si yo pongo zoom vemos un puente acá que tiene las mismas características que las que se ven en el vídeo o sea cuadra todo perfecto se llena la memoria a esta altura cuando nos roban y se van con la moto siguen 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 pasan por este puente arrancan la cámara y la tiran entonces la cámara termina sobre escribir de guardar el archivo anterior de 30 minutos y se vuelve automáticamente a poner a grabar este archivo lamentablemente es una lástima que no se vea nada absolutamente nada ni siquiera acá cuando inicia el vídeo no se los ve irse nada arranca así el vídeo una lástima pero bueno como les digo cierra todo porque la distancia que hay desde el punto donde yo llamo donde nos roban al puente hay un minuto moto menos unos cuantos segundos así que me cuadra todo perfecto que es el punto exacto donde frenan tiran la cámara y siguen o sea que la persona que la levantó tenía razón es verdad la encontró tirada en la panamericana ahora cómo hizo para verla no tengo ni idea está bien la cámara tiene un detalle en rojo que si venís despacito por la banquina con mucho tráfico como hizo ese día es cierto que se nota bastante encima no es que está la cámara sola también está el palo selfie así que gente increíble ese mismo día esta persona intermediaria quedó en hacer entrar en razón a su conocido que tenía mi cámara y me manda esa misma tarde mientras yo miraba los vídeos un audio bastante agresivo enojado diciendo que el amigo había aceptado devolverme lo que es mío pero a cambio de algo de repente él quería entregarme mi cámara a cambio de mi gopro hero for o sea el tipo tenía mi cámara rota 360 y ahora me la quería entregar a cambio de mi cámara sana que tenía en el casco aquel día o casualidad imagínense la bronca mía no pasar de la alegría de creer que iba a encontrar la cámara con el vídeo a de repente empezar a sufrir un chantaje de parte de un tipo que no conocía así que me recalenté me puse firme fue un no rotundo y le compré todo el servicio al cual acepté tomarlo como quieras no es extorsión para el twitter y el filtro de aceite listo con eso ya está fui y le compré todo el service que me pidió recuerden que yo jamás pude tener contacto con la persona que tenía mi cámara ni jamás pude hablar con él fue siempre por medio del intermediario y bueno pusimos el punto de encuentro final para lo que supuestamente creía yo que iba a ser el fin de todo este pelotudeo y me encontré con el intermediario cuando me encuentro me da la cámara pero no me da una pieza clave de la cámara que es parte de la cámara que es el frame que es la carcasa es una pieza clave que sin eso la cámara sirve de poco o casualidad faltaba esa pieza sin esa pieza se desarma toda la cámara ya no es más sumergible y encima no se puede colocar en ningún lado o sea la cámara sirve muy poco sin lo que no tiene alrededor no me funciona no escucha me lo vas a tener que conseguir no funciona la cámara no funciona dámela vamos de a poquito te voy a dar un aceite pegar un aceite tengo los dos acá me conseguís lo otro me conseguí lo otro lo vas a conseguir al toque porque ya sabemos la verdad lo vas a conseguir me lo conseguí por favor si uno sos el enemigo bueno esto yo con esto no hago un carajo o sea no se puede ser el vídeo si el vídeo sí y después el resto seguimos en contacto te voy a dar un aceite y conseguir el resto mira yo tengo todo acá tengo el aceite y el filtro escucha me escucha me ya sabemos que la puedes conseguir al toque sin moverte como sin moverme si sin moverte ya sabemos ya lo sabemos todo va a aparecer eso va a aparecer como yo también había arreglado el total de la cámara pero escucha me estoy encontrando que estoy buscando una cámara para que vos soluciones un problema y me venís a cuestionar esta boludez y si era el total era la totalidad muy deshonesto de tu parte muy deshonesto de tu parte sabes por qué te enojas pero por qué te enojas si vos no sos culpable de nada todo vuelve todo vuelve y ya sabemos la verdad de todo date tranquilo si mostrame al chabón que tiene la cámara estás descubriendo una persona que es culpable de entorpecer la justicia ya sabemos la verdad ya sabemos la verdad ya sabemos la verdad viste ya sabemos la verdad ya sabemos la verdad querido ya sabemos la verdad ya sabemos todo ya sabemos todo confiado en que ibas a entregar todo listo claramente estaban decididos a hacerme la difícil a joderme así que como no me trajo la cámara completa se hizo el vivo yo también me hice el vivo y le di menos de la mitad de todo lo que me pidió y si quería el resto me tenía que traer lo mío que me estaba robando su conocido ahí nomás se fue a las puteadas después por whatsapp me siguió insultando y faltando el respeto escucharme payaso ahí hablé con el flaco hoy a la tarde me trae lo que te falta de la cámara el soporte de afuera si lo vas a querer a las cinco no entiendo por el lado del lado capital si lo vas a querer si no lo dijo si lo problema lo tiré a la mierda pero por qué se enojaba él bueno más de uno ya se habrá dado cuenta no era obvio que alguien acá se estaba queriendo quedar con mi cámara de hecho hasta le sacó los films que en el momento del robo se ve en el espejo que los tenía hasta ya alguien ya la había empezado a usar como si fuera suya con los lentes rotos sin el palo selfie y sin el anclaje o el agarre que lleva a la cámara o sea increíble un consejo jamás en estas situaciones tener que demostrar violencia o agresión no te tenés que poner al nivel de la gente que si lo es con uno te tenés que dedicar a ser mejor persona créanme que aunque es difícil me costó mucho se resuelve más fácil y rápido de esta manera bueno como no le di todo lo que me pidió del service yo sabía que algo se querían quedar a cambio así ya terminamos con este tema termino con este problema salgo del medio pues esto te digo la verdad a mí anoche ya me tuvo para la para la mierda y lo que menos quiero quilombo con 53 años es andar con ese tipo de quilombo así que bueno después traeme el aceite el filtro y obviamente te lleva la carcasa y listo dale quedamos así y le ponemos un punto final a esto suerte con lo tuyo que solucione todo el tema y bueno en algún momento nos cruzaremos y charlaremos nos tomaremos un café y qué sé yo así que bueno nada no le quedó otra que ese mismo día en tiempo récord como yo le dije o casualidad nos encontramos en el mismo punto y me terminó entregando el frame así que yo soy un payaso así que yo soy un payaso son muy guapos por audio pero eso es un cagón como persona mira las cosas que sigo encontrando editando el vídeo que me voy dando cuenta tarde así me entregó mi carcasa este tipo todas rayadas pero si en su momento me resultó extraño el nivel de rayas que tiene bueno es una caída un golpe en seco esto está limado está rayado ya que estuvo en contacto con el piso arrastrándose limándose buen tiempo y por varios puntos se me ocurre hoy ponen en el vídeo aquellas fotos cuando la hija del tipo me habla que diciéndome que la que recuperan una insta 360 y miren bien acá la cámara está sana en el momento que la recuperan estaba sana fíjate acá donde está la flecha en la parte que dice point to track fíjate que está sano y mira cómo me la da el tipo toda rayada o sea confirmo que la estuvo usando o directamente acá hubo maldad y la rayó toda también me di cuenta al levantar el nuevo vídeo de la cámara tirada en la panamericana que estaba el palo selfie con la cámara lo levantó tarde lo levantó hace poco y el tipo en su momento me mintió diciendo que no había ningún tipo de palo que él jamás recuperó nada de eso ahí hablé con él y la cámara no tenía nada estaba con la carcasa nada más lo que te voy a llevar la carcasa que lo único que tenía la cámara la cámara estaba sola tirada querés la carcasa pero no me venga con que querés el palo qué sé yo qué carajo lo que querés porque me dijo la cámara estaba sola como te digo la cámara estaba con la carcasa no había más nada así me dijo chabonete y yo la cámara la levanté así me dice o sea dos mentiras nuevas que descubrí editando el vídeo flor de chorro igual de chorro que los que me afanaron la moto esto lo podría haber alargado un montón lo quise meter solo porque les debía la explicación de cómo encontré esto y que vean cómo de la alegría de una persona que te recupera algo que es tuyo puede pasar a ser una situación nefasta por sólo las personas que están en el medio y sólo espero que con esta situación haya aprendido a que las cosas ajenas se devuelven a la primera sin vueltas y sin chantajear si así lo hubiera hecho nosotros y cualquier persona en nuestra situación le hubiera dado una recompensa mucho mayor que el service para su onda twister que me pidió por el gesto que hubiera tenido me dijiste todo vuelve no me dijiste todo vuelve la camarita volvió a mí todo vuelve lo de uno vuelve siempre a uno no mandarle un saludo a tu amiguito el garca de pelotudeo de una manera te hizo ir venir gastar nafta primero quiero agradecer a los millones de mensajes de gente que nos pasó publicaciones de fotos donde se ofrecen motos crudas motos robadas talle m y páginas de instagram donde se sube sólo contenido de cacos exponiendo como trofeo las motos que se roban y gracias enormes también a la gente que estuvo pasando información de las bandas de los chorros gente que se movió en la calle y nos pasó tremenda información muy agradecido también con todos aquellos que ofrecieron colaborar con ayuda física y económica prometo que ahora más tranquilo y con tiempo ya todo pasó voy a ponerme mensaje por mensaje a terminar de leer todos y agradecerle a cada uno en persona bueno ya vieron todos el vídeo lo subí a youtube denunciando mi siniestro y obviamente este tipo de vídeo se viraliza al toque las malas noticias siempre corren 200 veces más rápido que las buenas el vídeo llegó a estar quinto en tendencia en el país en youtube a la mañana siguiente ya tenía 10 mensajes de productores de telefe canal 13 tn clarín todos los noticieros más importantes no sé cómo hacen estos tipos viste para contactarte pero te encuentran al toque sacan el número de no sé dónde y todo todos pidiendo que vaya a hacer notas a los canales a los cuales obviamente a todos les clavé el visto lo siento para todo lo que me querían ver en la tv pero no va a ser la ocasión va a ser en mejores y más lindas circunstancias aún así estos medios me agarraron el vídeo youtube y lo entraron a poner al aire como si fuera de ellos diciendo cada sarta estupidez que te das cuenta que no tienen ni idea de lo que ponen al aire uno viene una moto menos cilindrada otra una poderosa bmw le sustrae en la moto la de mayor cilindrada en este caso la bmw impresionante ya venimos dale hay muchos motoblogos muchos motoblogos a muchos motoblogos o sea muchos motoquero mucha gente que anda en moto acá esto fue a la altura de capilla del señor esto ya habían pasado los venían los venían siguiendo le roban la bmw venían en una onda raptor que es de las más robadas y que utilizan los los motochorros vos fijate el manejo el manejo que tiene son profesionales estos tipos son son choferes impresionante quien denuncia dice panamericana dice panamericana a la altura de capilla del señor comúnmente toma como como para americana pero hay un tercero que les pide ayuda cuando se van los delincuentes con las otras motos más la robada porque venían en varias motos porque venían en varias motos venían en una onda raptor delincuentes venían en varias motos él viene en mi dominar 400 y el compañero venía en la 450 que era del 450 450 450 estacionan porque una moto rompe el caño de escape paran porque esta moto se le rompe el escape estacionan porque una moto rompe el caño de escape piensa que para alguien ayudar piensa que para alguien ayudar bueno no todavía no claro todos pensamos que este era el delincuente la pregunta que nos hacemos es lo frenó adrede les pidió ayuda adrede no lo vamos a ver nunca yo creo que no este chico se lo rompió la moto y pidió ayuda eso no lo vamos a saber ni siquiera el dueño de la moto que lo robaron impresionante y encima pretendían que vaya a hacer nota con estos tipos por favor te crees que les importa esto solo tienen que rellenar minutos de canal al aire con lo que venga en fin estos son los encargados de informar un país como clarín que puso la foto de mi vídeo en primera plana junto con los datos del censo 2022 como si vender una noticia de motochorros fuera más importante eso sí rápidos ahí poniendo zoom así se evitaban las marcas de agua de este canal mil perdones a todos los que mandan mensajes pidiendo que los acepten instagram voy de a poquito aceptando ya saben que hace un mes a raíz de esto puse en privado mi cuenta para evitar un crecimiento descomunal en seguidores chusmas morbosos y sin moto que traen estas situaciones que no necesito y que no quiero tener la cuenta así que mil perdones pero voy aceptando de a poco eso sí me leí la gran mayoría de los mensajes que me mandaron y estoy muy agradecido y ahora que estoy más tranquilo voy a ponerme a leer y responder personalmente cada uno de los que me mandaron qué tenés que hacer si te roban la moto bien con la llamada al 911 que me vieron hacer en el vídeo anterior no basta esa denuncia telefónica dura cinco días la que realmente tiene peso es la denuncia formal presencial que la hice obviamente al día siguiente del robo o sea que tenés que hacer tenés que averiguar a qué comisaría pertenece la ubicación de tu robo y dirigirte ahí eso lo hice al otro día del robo como les dije anteriormente un método bastante molesto pero bueno así es el sistema y telefónicamente no se puede hacer tenés que presentarte en la comisaría tenía que dirigirme a malvinas argentinas el barrio pablo no es puse en google y me saltaron tres comisarías fui a la primera no era y me dirigieron a la última que si era donde tenía que ir ahí nomás me pidieron cédula del vehículo título de propiedad registro conducir y la de todo eso tenés que llevar mínimo dos fotocopias listo hecho denunciado entonces ellos delegan el caso a una fiscalía que más tarde se puso en contacto conmigo por teléfono para iniciar la investigación del delito y a partir de ahí ya queda asentado el pedido de captura que no prescribe eso fue al día siguiente el robo un lunes al martes ya los chorros se regalaron instagram es así es increíble por ahí un extranjero está mirando este vídeo y no lo entiende pero acá en argentina los delincuentes los encontrás en las redes sociales es impresionante que en este país el crimen no se esconde en un par de horas recibí dos mensajes de personas diferentes con las cuales estaba hablando un moto blogger y un seguidor que me avisaron me alertaron que había una persona exhibiendo de foto de perfil en su cuenta de instagram una foto arriba de mi moto así como escuchan impresionante quizás la muestre en una parte 3 que ya les adelanto de todo este vídeo va a haber una parte 3 y bueno como llegó la moto a mí el día del robo publiqué las fotos de lo que me había pasado en mis cuentas y bueno como es lógico la gente empezó a compartir a lo loco y se ve que llegó a los chorros que no aguantaron la presión y no les quedó más remedio que descartar mi moto así como escucharon bueno me llamó un policía de la comisaría de el talar diciendo que tenía mi moto que la moto estaba ahí en su comisaría que era la mía que era la dominar 400 y me dijo que la encontraron acá miren esto fue gracias a que una una denuncia vecinal alertando a la presencia de una moto tirada detalle que me di cuenta sólo más adelante ya van a ver esto llamó la atención del denunciante y fue ahí que la policía se pudo acercar y levantaron mi dominar 400 que se encontraba descartada cerca del río reconquista entre estas dos calles miren lo que la zona justo encima en este barrio no tiene street view imagínense mi alegría en ese momento es muy difícil de describir la sensación pero fue una alegría mezclada con alivio con un poquito de incertidumbre de cómo estaba la moto en qué estado apareció les dejo el vídeo tal cual pasó y en qué estado encontré la moto pero antes quiero agradecerle enormemente a ilu que me estuvo ayudando en ante toda esta situación dejando cosas de lado levantándome un poco porque te bajonea bastante esta situación te desmotiva mucho volver a salir a andar en moto o salir a la calle misma no a todos les pega igual y cuando uno lo sufre en primera persona es buenísimo tener una persona que te apoye cada momento y que te ayuda a levantar como hizo mi novia a ilu enormemente agradecido por vida por toda la buena onda que pusiste encima ni bien llamaron al otro día 7 de la mañana puso la mt03 para ir a buscar allá cueste lo que cueste la moto y nos metimos ahí al barrio y bueno esto fue lo que pasó el domingo mirá 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 boludo el número de chasis está acá ah listo estoy volando ahí está bien si la verdad me la encuentro bastante bien mirá mirá me afanaron el palo este me rompieron esto eso es lo que te decía el oficial del plástico acá esto viene así si 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 yo no tengo un parabrisas no 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 eso lo pone el oficial para que el equipo hijo de p*** mirá si que cagada ah mirá esto me torcieron el pedal de freno para adelante no la tiraron capaz la moto la tirada o no me invirtieron los espejos esto me lo cambiaron de lugar también eso es tuyo aún si si esa es la btb ah el escape ahí de soldado también gracias adeo hay que ser positivo igual si está bastante bien dentro de todo la verdad mirá esta vení que no se no te puedo creer no 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 tirada de al lado de un chanjón tirada de al lado de un chanjón no te la puedo creer este cuando venga peor va a ser esto es reciente este también si es el otro en estos días oh ahi te va a tomar una declaración si ahi esta la moto así que bueno increíble que mundo de mierda mundo del buen ser presión si esto es muy grosso si hay debe haber alguno de acá en el barrio nuevo que que se dedica viste a la a la situación de porque esa moto también es carísima para el papá no fueron dos días a seguir una apareció un día y el otro la otra noche esta apareció donde por el por este barrio si en la orilla del crío también de algo que se llevaron se llevaron un accesorio que tenia accesorio pero nada listo bueno lo que voy a necesitar ahora es que me firme la declaración ahi deja sentado que presentase esta documentación ay no esta floja pero pasan los cambios eh no esta bien igual y zafo mira mas obvio que andaban con otro atrás no no tenes la copia a mano que te dio si 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 por la de que si que todavía tienen pedido capturar si 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 la tengo acá la tengo acá perfecto bueno después no se le haré algunos ajustes con las herramientas anda con cuidado lo que si porque bueno si puede haber hay cosas media floja viste si este espejo este espejo se me va a salir andando lo voy a apretar este espejo vuela en la primera acordate esta 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 perfecto y este me lo giraron boludo me lo dejaron re flojo este boludo si este no si doblo te toca esta esta no se porque me la torcieron boludo no tengo ni idea porque me la torcieron no tengo ni una raya no ni una no nada no me falta nada boludo esto me lo torcieron para abajo no se porque por la por la cámara mira lo enderece con la mano listo todo gente listo todo listo gracias muchachos muchas gracias en serio y un saludo al oficial que que me llamó ayer que me lo pago gracias gracias al fin no puedo creer que volvió no puedo creer este siento que nunca se fue vale pero esta igual no tiene otra cosa esta es lo que tenias vos mira prendela un momento a ver tiró ahi un sonido raro no pero no pero no pero si la verdad que ahora hay que ver como se limpia no no hay idea ya esta terminó todo terminó todo amor si no puedo creer boludo fue en menos de los ah para 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 esta moto estuvo caída si esta moto estuvo caída si esta moto estuvo caída boludo no puedo creer el trabajo claro mirá mirá se cayó esta moto estuvo caída boludo boludo no puedo creer al toque me di cuenta se les cayó se las tiraron o no se les cayó no puedo creer boludo que grande el slider que le fabrique boludo lo salvó lo salvó bueno un momento se les escape 110 ah ya se bajó escúchame estoy sin nafta me acaba de saltar que refuel si se me afanaron o no no se se me afanaron todas todos los comandos las luces toqueteados ya me di cuenta como van bueno acá les muestro el detalle como estaba la moto cuando la tuve en mi poder tengan en cuenta que el momento que me llama el policía para que la vaya a buscar no fue en el momento que la recuperan no la moto estuvo durmiendo en esa comisaría más de 5 días a la intemperie y bueno este es el estado en que la encontré tenía tierra y polvo por todos lados el liquid paper ese que te pone la policía siempre que recupera las motos la patente torcida mugre mugre por todos lados la palanca del freno torcida que yo al principio no entendía por qué porque no le veía ningún síntoma de caída hasta que en el momento que vieron miré de cerca los sliders y vi los detalles de que si la moto al final estaba caída y nadie me dijo nadie me lo confirmó pero es obvio que esta moto sufrió una caída estoy muy feliz del slider este que le hice el topecito en el escape la verdad gente lo quiero patentar porque me salvó literalmente todo el escape que hubiese quedado descubierto y todo rayado y miren fíjense que hasta cuando la vi por primera vez ni me enteré que estaba caída o sea que funcionó a la perfección aparte se ve que se despintó el esmalte un poquito ahí y miren el guardabarro tenía como unas huellas de algún roedor no eran ratas por ahí ratones eran pero tenía huellas de roedores otro indicio que me hizo descartar que la moto haya estado caída es que el espejo estaba en perfecto estado y yo siempre pensé que al estar tan sobresalientes ante una caída era lo primero que se rompía y no miren estaba solo un poquito flojo y nada aguantó hasta la caída y el peso de la moto impresionante más barata la verdad no la pude sacar encima aquel día me acuerdo me lamenté un montón porque al fin había comprado y conseguido unos guantes de invierno para moto que abrigaban bien es algo muy difícil de encontrar un producto que funcione a la perfección y justo ese día yo los había llevado bajo el asiento de la moto y les juro me dio una pena enorme que se los hayan llevado también una mala suerte tremenda los compré por aliexpress y bueno andaba a pedirlos de vuelta y como vieron que fui directamente a mirar en la comisaría veo que están los guantes abajo intactos ni me abrieron el baúl no me lo tocaron y gracias a dios tengo guantes para encarar el invierno increíble y bueno les quiero mostrar el famoso motivo por lo cual se detiene el que iba la moto en la banquina porque escucha un ruido y es precisamente lo que van a ver acá saco la quilla y me encuentro con una parte del catalizador sobre la quilla considerando que la dominar 400 es famosa por explotar el motor me considero bastante afortunado que solo se me rompió esto pero bueno gracias a dios como dije antes no es nada serio nada que unos cuantos puntos de soldadura solucionen por eso primero le di limpieza al escape con el truco casero que les mostré hace unos vídeos les dejo el link acá arriba a la derecha dio un resultado bastante aceptable y obviamente a la pieza rota también le di limpieza de la misma manera para preparar un poquito la superficie a soldar el día que la tuve le di una lavada al detalle que más bien fue una descontaminada y a pesar de que probé de todo para intentar sacar el liquid paper la única solución la encontró Ailu con un poquito de shampoo y uña de otra manera no hubo chance y quedó espectacular ni una marca ni una raya a pesar de encima de la poca laca que trae esta pintura la verdad que mejor no pudo resultar prácticamente haciendo un balance casi que el robo no se sintió pudo haber sido mucho peor pero no lo fue a fin de cuentas terminé recuperando un montón de las cosas considerando también que recuperé todo lo más importante lo único que perdí fue mi par de guantes media estación 4 stroke el palo selfie que ya saben quién creo que lo tiene con la montura de la cámara que si me la fanaron los chorros pero me quedó una pieza en el manillar y nada más después tuve que hacer una copia de llave que vale 800 pesos que obviamente los chorros me robaron y gracias a dios encima tenía otro llaverito más igual que al que me robaron increíble gracias enormes a phantom parts por mandarme esta segunda versión firmada de su fender eliminator para dominar 400 una pieza mejorada en todos sus aspectos ya está disponible en su web y se la coloqué a la mía y lo cual le quedó hermoso finalmente cuando aparece la moto tenés que notificar a la fiscalía personalmente para darle de baja el pedido de captura que es lo que tuve que hacer yo es muy importante que se miren uno de estos dos vídeos y ni bien tenga noticias del caso lo voy a contar acá en el canal en la parte 3 que ya dije que va a haber porque me quedó mucho por contar aún y seguramente se vayan dando noticias nuevas mientras tanto voy a retomar el curso común del canal con vídeos de motoblogs nos vemos la semana que viene XXN XN XXN XN XXN XN XXN 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 XXXN